Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions de Minecraft Dungeons Para continuar por aquí voy a intentar ver como puedo hacer con esto porque he estado intentando averiguar el tema de la venta de objetos y tal Porque aquí cuando hablo con el comerciante solamente me aparece lo del tema de, bueno la reposición evidentemente de los elementos que hay aquí Y luego después me aparece solamente la opción de compra, pero no tengo la opción de venta Pero cuando nos ponemos encima de los objetos si que aparece la opción de desmontar No se si al desmontar este tipo de objetos me van a dar algo interesante Así que vamos a probar a desmontar todo aquello que no nos interesa Vale, 16, esto son como puntos de experiencia entiendo ¿no? Porque es lo que se utiliza aquí Vale, vamos a desmontar esto, vamos a desmontar esto, vamos a desmontar esto Molaría que hubiera un botón para poder desmontar todo de golpe, pero bueno, le iré matando así Vamos a quitarnos todo esto que no lo voy a utilizar evidentemente porque tengo cosas mejores Nos vamos a dejar solamente las que nos interesen Esto lo vamos a quitar, esto lo vamos a quitar Quédame para acá, para arriba estos elementos Así los puedo ir viendo La verdad que tengo un montonazo de cosas ¿eh? A lo tonto la mazmorra esa que hicimos vino muy bien para recuperar cositas O sea que, bastante contento en ese sentido Aquí sí que me devuelven el punto de mejora Guay, vale, o sea que era por eso Que como tiene un punto de mejora asignado, lo recupero Entonces, en ese caso sí que me podría interesar Uy, Dios, espérate que se me ha abierto Dios, quítame todo esto Vale, que se me ha abierto la ventana esa de la Xbox Y me ha vuelto loco Vosotros no habéis visto nada, pero yo sí De hecho, he dejado de ver todo Vale, vamos a seguir desmontando por aquí Vale, pues entonces sí que le vamos a ir metiendo puntos de mejora a todo esto Porque evidentemente lo vamos a recuperar Así que vamos a meterle por aquí algún logrete de esto Vamos a ver 10% de aumento de daño Que puede estar bien Y esto, la cantidad máxima de acumulaciones Inflige triple daño Al atacar se drena tu vida Para darte una acumulación en el ciclo de dolor Cuando tenga 5 acumulaciones El dolor se canaliza en el siguiente ataque Ok, y dos Vale Podemos aumentar al 21% de daño Y el 33% de daño No podría hacerlo Vale, no pasa nada Nos vamos a quedar con esto en ese nivel Vale, y ahora por aquí vamos a ver esto Porque estuvimos viendo que teníamos 50% de velocidad de mascotas Al usar una poción de salud No me interesa Tu salud máxima aumenta cada vez que te regeneras La salud vuelve a la normalidad después de cada misión O sea, una vez que yo me regenero Me da un 11% de salud extra Puede estar bien porque entonces Todas las curaciones que voy haciendo durante una partida Me las va Me las va a estar Reinvirtiendo, digamos Cada vez que usas una poción de curación Se crean alimentos aleatorios Mmm Y 18% más de enfriamiento O sea, que sería un 58% Esto también está muy bien, eh Está muy bien Pero creo que me voy a quedar con lo de esto Bueno, es que no lo sé Como tengo ya puesto esta mejora de vida Creo que ya no me va a hacer falta tantas curaciones Vale, porque esto según lo que hemos visto Es cada vez que me regenero O sea que, eh Podría llegar a ponerme super tocho realmente Pero creo que no me va a hacer tanta falta, ¿vale? Vamos a meter esto Y ya está Y a ver qué tal Y si no, bueno, pues ya lo cambiaremos No hay problema Vale, eh Vamos a venirnos por aquí entonces Y vamos a hacer otra de las misiones Fue una putada esto Pero bueno Tenemos por aquí los reinos isleños Que esto son DLCs Que lo estuve mirando luego después ¿Vale? Tenemos por ahí alguna cosilla Y otras dimensiones que son también DLCs ¿Vale? Así que de momento, bueno Pues solamente vamos a hacer lo que es la parte del continente Vamos a ir a la ciénaga húmeda Por aquello de intentar ver algunos bichos nuevos A ver si salen slimes Etcétera, etcétera Vamos allá Y a ver qué ocurre Uh, slimes brujas Perfecto Vamos con un sitio nuevo Ganas Ganas de ver sitios con nuevos mobs y nuevas cosas Me parece súper interesante lo que han hecho en este juego, la verdad Una covena de malditas viviendas vive en el corazón de la ciénaga sinistra Ellos conjuran toda manera de bruja para empoderar al archílager y a su ever-growing army Si no encuentras y destruyas a esos malditas Los malditas serán inestimables Pero treguen cuidado Aquí estamos Venimos con el atuendo ideal Porque además nos vamos a camuflar ahora en el ambiente Porque ellas son brujas Y nosotros somos un mago Sos un mago Vale, vamos a ello Ay, chiquitines Voy a intentar matar a algunos de estos con... A golpe Directamente Vale 144 de vida Vamos a ir pendientes un poco de esto A ver si realmente sube por encima de lo que han dicho A ver si funciona de esa manera o como funciona Voy a dejar hasta ese Vale, perfecto Entonces, si yo ahora... Vale, me estoy regenerando automáticamente Vale, porque se ha activado la regeneración Vale, con artefactos O sea, con lo que sería comida y todo ese tipo de cosas No me... No me regenera más O sea, que la regeneración Yo entiendo que tiene que ser solamente regeneración de poción Entiendo, no lo sé Ahora vamos a ver cómo funciona eso exactamente Y sí Soy consciente de que os he dicho que no iba... Que no iba a pegarles a... A los arqueros directamente con flechas Por intentar reservar flechas Vale, pero... No todas las veces voy a poder hacerlo Vale, esto sigue hacia adelante Porque evidentemente pues va a haber veces que... Que me traiga cuenta el pegarle directamente ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde vais? Vale, no se aplica... No se aplica nada O sea que directamente ha sido la poción Pero creo que como me he apartado a tiempo No me ha afectado Vale Que no me quedan tantas flechas, eh ¿Os acordáis que tenía 200 y pico? Pues tengo 109 Así que creo que tampoco hay que abusar tantísimo como abuso Del ataque a distancia Sino que hay que intentar ir un poquito más... De apechete, ¿sabéis? De ir cuerpo a cuerpo E ir esquivando Que se pueda hacer O sea que tampoco... Vale, se acaba de curar Para eso sí hace pupa, eh Ahora sí, podemos tirarnos una poti Y... Creo... Que no hemos subido por encima de 144, eh Técnicamente Según las mejoras que le metí Cuando regenero Tu salud máxima aumenta cada vez que te regeneras La salud vuelve a la normalidad Después de cada misión Pero evidentemente Mi salud máxima Debería subir por encima de 144 Vamos a ver si eso es así O no Vamos a intentar avanzar por aquí Lo vamos a matar así un poco como a pezcozón Hemos perdido más vida de la que hemos regenerado Y a lo mejor no está tan guay como lo pensé al principio Sino que estaría bien Destruyes los prebajes Vale, ok Sino que estaría guay A lo mejor el... El tema de... Simplemente... A ver... Vamos a matar todo esto El tema de que cada vez que... Eh... Utilizo el tema del prebaje Que me recupere también Por encima de... De lo normal Dios, para Móvil Que te pase Vale, ya está Vamos a ir Nada por ahí Cosas por acá Quiero intentar Conseguir el agro de estos Pero no quería el agro del... Del esqueleto A ver si puedo Bordear un poco Vale, ya está He muerto Vale, cocción Creo que no está subiendo por encima de 144, eh O sea que me han estafado completamente Con esos puntos que le he metido a eso Ay, ahora sí Ahora sí No, 144 Nada, simplemente me he regenerado Porque he subido a nivel Y ya está O sea que... Nanay no Pues sigo en 144, eh No sé exactamente Todo lo de la regeneración esa A que hace referencia Pero evidentemente No lo he entendido como... Como es Lo he entendido mal Porque sigo en 144 Esto es una jaula Bueno, es una jaula Evidentemente Pero que no tiene a nadie dentro Es lo que quiero decir Venga Os vais a morir todos Porque sois putos zombies No, no, no No, no, no No te vayas para atrás Así que voy a matar Vale, creo que me acabo de comer un champi Porque he bajado de vida Los champis esos están guay Regamos esto Si... Básicamente es como un... Un champi de resurrección Que es para cuando juegas como un puto animal Como estoy jugando yo Pues viene muy bien Venga, hasta luego Pues no me ha funcionado entonces Lo de la... La build esta que estaba haciendo yo De... De vida Pensaba yo que iba a estar bastante mejor De lo que ha resultado al final Y por cierto A ver si me van dando algún arma mejor Porque ya va costando matar, eh Ya me va costando Bueno, me queda por aquí una esquinita Vamos a ella Que no quiero dejarme cosas sin... Sin investigar Bueno, pues era esto Así que Don't Intento tirarme por ahí Para ver si... Para ver si podía llegar alguna casa de estas O algo Porque me imagino que también habrá algún... Alguna cosilla de ese tipo Te moriste Vale Y por aquí entramos A una manmorra Uf Esto que se ve es porque hay un Enderman, ¿verdad? Sí, míralo Aparece aquí Enderman No, no Me ha visto, eh Ok, don't No, no, no Señor Enderman No, eh Guau, lo comenté en el último episodio Que veríamos a ver Cómo iban a ser los combates Cuando los Enderman Porque realmente no sé bloquear Ni nada Guau Bastante chulo, eh No quiero guardarlo tampoco En Eternum Memoria, ¿vale? De vez en cuando le pegamos un viaje de esos 144, tío No sé cómo va lo de la regeneración, eh Pero me han estafado Me han estafado enormemente Mola mucho porque le han puesto el rollete ese de tensión De cuando tengo trabajo con los Enderman Que empezaba ahí como el soniquete ese chungo O sea que bastante bien Vale, nada por aquí Vamos para otra zona Ping 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 No les quito nada, eh O sea, hemos pasado al punto ese En el que ahora mismo no quito nada Esto me lo imaginaba que iba a pasar Porque yo creo que el juego te invita mucho A revisitar zonas y todo eso Para aumentar tu poder Pero no esperaba que fuera Que fuera a ser tan Tan claro, ¿sabéis? O sea, ahora mismo mato a esos bichos Con cinco flechas Antes los mataba con dos Y me da un poco de miedo A nivel de lo que es Progresión del juego Y todo eso Que en un momento dado Me encuentro con que Haya ya zonas Que no pueda directamente hacerlas Y todo ese tipo de cosas Vale Tenemos que hacer esto aquí Y seguir hacia adelante Ahora voy a por el A por la TNT esa De momento No la quiero en mi vida Vamos por aquí Fíjate, ¿eh? Cómo me aguanta el bicho este Hasta luego Y los creeper igual, ¿eh? Los creeper ahora mismo Aguantan Aguantan dos impactos También es posible que cuando Me he metido en la partida Le haya dado más dificultad También puede ser, ¿eh? Vale, arco de caza de 17 ¿Qué os estaba diciendo? Que tuvierais paciencia ¿Qué es esto? Cosechador Cuando se hucha Cuando se Cuando se hucha El cosechador Libera almas En una explosión Ah, esto es un artefacto O sea, solamente cuentan Como artefactos estos Vale ¿Y esto qué? ¿Para meter cuchillitos? 14 de daño Cuerpo a cuerpo Parece una putísima mierda En comparación con esto La verdad Si bien es cierto Que esto lo tengo Lo tengo aumentado También el daño ¿Se podrían entonces Según lo que hemos visto Quitarle a esto? No, ¿verdad? Tiene que ser ya Cuando lo venda Directamente Ok Eso es un poco caca ¿Para qué no vamos a engañar? No me gusta Vale, eso de ahí Ya está hecho Estos son troncos ¿No? Que aparecen ahí en el mapa Aparecen como Como Unos Unas zonas un poquito Marrón oscuro Como esta De aquí ¿Veis que de vez en cuando Cambia el mapa? No sé por qué hace eso Ah, bueno Por las alturas Vale Es por las alturas Como ahora estoy en una altura superior Ahora debería de cambiar Efectivamente Vale Son las alturas Así que Como si no me lo hemos dicho Por ahí ha sonado una brujita Y se va a llevar Un regalo No le ha pillado el regalo Bueno, le ha pillado el regalo Pero no lo ha pillado Suficientemente bien La ha pillado porque se ha tomado una poti O sea que Entiendo Salvo que haya sido una poti de fuerza Que también puede ser Pero me imagino que sería salud Un cerdo Vale Vale Ahora mismo que estamos en regeneración Estoy en 144 Espérate porque a lo mejor va a ser esto A ver Pues no Tampoco es Es que no tengo ni idea de por qué es eso Me tiene loquísimo Te puedo ir parando desde aquí, ¿verdad? O sea Era una poti de vida By the way Dinamita Pues sale Vamos a explotar cosas Aquí no interesa utilizarlo Y las almas estas las colecciono Para el artefacto, ¿verdad? Vale Quiero mirar Me queda este camino de aquí Y ya luego después estos caminos Vamos a hacer primero entonces Aquel camino Por aquí abajo Ah no Es por arriba Vale Ok Vamos por aquí Oh, un slime ¿Se dividirán? Se dividen Me imagino que también irá Con una probabilidad, ¿no? Y el artefacto este exactamente No sé cuándo lo puedo utilizar Cuando se usa el cosechador Libera almas en una explosión O sea que en principio Debería poder darle en cualquier momento ¿No? Un momento tal que este No, no puedo A ver, señor Enderman Vaya pedazo de viaje Tengo que estar en su área ¿O qué? Estoy probando Estoy probando cosas Joder Vaya Vaya hostia que me ha dado ¡No! Ojo, ¿eh? Tensión Que no, que no Te vas a morir Vale, perfecto Ya está Uf Lo he intentado Vale, ya me puedo curar Perfecto Lo que yo no sé Lo del tema de los Endermans Muy bien Dan bastante experiencia Guay, pero Pero que te da exactamente igual Matarlos que no, ¿verdad? Vale, por aquí entiendo Que se debe de salir No me interesa salir Vamos a Vamos a buscar entonces Por este otro lado A ver, no es que no me interese Probablemente por ahí Continúe la aventura Porque evidentemente Me lo están marcando Pero Quiero terminar de investigar Todo esto Para que no me pase Como en el último vídeo Que luego después Me dejé un trozo de mapa Y ya sabéis Me da mucha rabia Cuando además Estás intentando Hacerlo completo Para poder Hacer el mapa Ver todo Etcétera Que de pronto Te encuentres con que Se te ha quedado una zona Y que no puedas volver Porque ya le has dado al botón Etcétera Te debería de preguntar ¿Quieres abandonar la La mazmorra? Y decir tú Sí, ok No, no quiero continuar Porque yo que sé Voy mal de vida Voy muy flojo Lo que sea, ¿vale? Pero que de pronto Así sin más Te diga Vale, venga Hasta luego Ya has terminado de jugar Que no, no Que vas a morir Pues No me moló demasiado Para que no me vas a engañar Estaría guay Que te preguntara Al juego Y te dijera Ey Estás a punto de abandonar Esta mazmorra ¿Estás seguro? Y tú le dices Sí O le dices No, no, no Aquí no me voy Hasta que revienten Todas las putas cabezas Había así por haber Vale Si me quedo encima De la nube Caca, ¿vale? De todo tenemos Que ir aprendiendo Por aquí Por aquí parece Que se acaba este camino Correcto Vale Pues no me quedaba Mucho por recorrer Afortunadamente Realmente como Tampoco sabes Cómo son de grandes Los niveles Sino que Te lo vas encontrando Un poco Vale Pues ya está Excepto Esa esquinita de ahí Pero bueno Me vais a perdonar Si no voy a mirarla ¿Vale? Me parece que no No es No es relevante Para lo que tenemos Que hacer ahora mismo Tengo que probarlo Del cohete Porque estoy seguro De que eso va a pegar Un petardaco Bastante guay Y lo que no me cuadra Es lo del tema este De la cosecha Es que no sé Cuando se puede utilizar Más una recogida De almas Se necesita almas No sé si simplemente Cuando se cargue Del todo Reventará O Es que no lo sé Pero no tiene sentido Porque las Las almas Las cosechas Cuando termina el combate Y si no puedes controlarlo O sea Te imagínate Terminas el combate Y has matado a todo el mundo Y de pronto se te activa La mierda esa Desaparece Ay mira Ya aparece Ya aparece Ya lo puedo utilizar A lo mejor es que no he podido Utilizarlo dentro De la mazmorra También puede ser No lo sé O a lo mejor que ahora Si que tiene cargas suficientes No tengo ni idea Todo lo que diga Va a ser mentira ¡Pum! Mola A lo mejor requiere un tiempo Para poder recargarse O alguna historia Por el estilo ¿Veis? Ahora mismo no lo tengo activo Creo que será por Número de almas Que necesite Estar bastante cargadito Pero vamos Poco se habla De que ahora mismo Somos un puto guldan Con espada Es que no haya entendido La referencia No sabe nada De vuelo cual Ya lo siento Lo entiendo Vamos a ver Píllate la poti 144 No sé cómo funciona El tema ese Definitivamente No tengo ni idea Vale Íbamos bien de camino Pero me da la vuelta Porque sí En algún momento He decidido Que el camino Me resultaba angosto Y que me quería ir Por otro sitio Gracias por participar El caso es que Las jaulas esas Me rayan mucho Porque me da la sensación De que se deberían De poder abrir O algo Y lo que no sé Tampoco Si voy a llegar A revisitar Niveles En este gameplay Al menos Es posible que luego Después lo revisite Yo por mi cuenta Y todo eso Pero creo que A la hora de pasarme El juego Simplemente voy a tirar Hacia delante Y ya está Hombre Ya tocaba que Me saliera Algún cofrecito Esos Dios ¿Dónde vas tú? Ahora Me encanta Cuando empieza a sonar Mi móvil Ahí a todo lo que le da Vale Y ya está ¿Por qué voy recuperando? Porque regenero vida Automáticamente Todo el rato He dejado que los creepers Explotaran ¿Vale? O sea Ha sido completamente Consciente Porque me han venido Muy bien ¿Y sabéis lo que me va a venir Bien ahora? Hacer aquí Un montoncito De peña Ven aquí Ven aquí Ven 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 todos Boom Ya está Vale Hemos subido de nivel Además O sea que tenemos ahí Otro puntito más Para meterle Que no se lo voy a meter A esto Porque me parece Que ha sido Contraproducente Vale Tenemos por aquí Un acceso A algún sitio Vamos a ir también Madre mía Todas las almas Que hemos recaudado Que tenemos ya otra vez Activo La mierda Hasta la condenación Eh What No Hay que activarlo Por el otro lado ¿O qué? No hay nada por aquí Que puedo hacer ¿Verdad? Tiene que haber otro sitio Mira Aquí Veis que marca Otra Otra entrada Y aquí afuera No creo Pero vamos a mirar En esta esquina de aquí Por si acaso Vamos a regenerar Ya de paso No creo Pero por si acaso Viera aquí Si hay otra entrada Ojo cuidado Que aquí hay otra entrada Y salimos Para aquel lado Me imagino Correcto Vale Resuelto el misterio No era un misterio Muy complicado ¿Vale? Pero yo que sé Dejarme que me crezca Eh Vale Por aquí ¿Qué es esto? Un Que te vas a comer Una mierda ¿Vale? Un beacon Vale En cuanto veamos Que es necesario Nos tiramos la poti Una porque ya Otra porque también Cogemos la de fuerza Y terminamos De reventar por aquí Cosas Adiós Que puedo acumular Las TNT estas Que no me hace falta Porque ya Ya hemos hecho Creo aquí Lo que teníamos que hacer ¿Verdad? Quiero activar el beacon este Que lo voy a activar De fuera By the way Nueva ubicación Nice Cueva húmeda Vale Perfecto Pues otro sitio más Para visitar ¿Aquí lo hemos hecho todo? Lo hemos hecho todo Pues vámonos Os prometo que pensaba Que me estaban chocando Las TNT Y no podía salir por eso O sea Ha sido como muy absurdo A ver Ok Don't A morir Otra más Así Si te vas a morir Igual como te pongas ¡Pum! Me encanta El artefacto ese Me encanta Vale Esa señal se ha muerto ya ¿Tenemos otra carga? No Vamos a echarnos una cura Que tampoco es plan de ir Arriesgando Continuamente Vale Por aquí a la derecha Y aquí me marca Me marca cosa Ah vale Hay un cofre aquí detrás Espérate que me quedo enganchado Vale Cofre Flechas 190 flechas Estamos recuperando flechas Se nota bastante Que estamos tirándonos como Como locos Vale Ya está común Adiós Diría que ha habido Una poción que se ha caído No me hagáis mucho caso Vale Esto es Ballesta Ballesta de dispersión Esta ballesta que se ha modificado Para disparar varios dartos Es también un instrumento musical Medio decente Sin comentarios 20 por 13 años A distancia Y esto hace 25 a 49 También este toco Me imagino que gastará Varias Varias cargas Al mismo tiempo Me marca como que es mejor esta Entiendo que Un arco de caza Debe ser mejor Porque este es nivel 17 Este arco en concreto Así que Vamos a continuar así tal cual Adiós Está aquí mi primo El maldeano No le he dado Caldero adultero Ah no Adulterado Es la primera vez Que veo esas criaturas La primera vez Pum Me imagino que habrá que Estar pegándole continuamente A esto Me he muerto Me he muerto Me he muerto Doy fe Vamos a ver si podemos sacar Suficientas cargas Hostia está duro Está duro Está duro el caldero El caldero este Va a haber que pegarle Desde lejos Casi seguro No estoy generando almas Y eso tampoco me gusta Hostia pues Ojo cuidado eh Ojo cuidado Porque me están pegando Pero me pegan muchísimo eh Vale Ahí si genero almas Perfecto Hay que intentar generar almas Que necesitamos utilizar La super cosa esa eh El caldero no No pierde vida Por tiempo Pensaba yo Digo lo mismo Pierde vida Por tema de los chiquitines estos Algún historia por el estilo Pero va a ser que no Pues poca broma eh Vale ya están Estamos regenerados Podemos Ir otra vez A Desplegarle Vale Y nos vamos de ahí Yo por favor Deja de Soltar bichos Por todas partes Vamos Revienta No le he quitado una mierda Vale Vamos a venir aquí A la zona segura Que aquí detrás parece Que no Que no nos dan No sé si el caldero Se recupera por tiempo O alguna historia Pero vamos Nos vamos a venir por este lado Vamos a ello eh Vamos a ello Lo veo Pum Vale vale Vámonos 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 Que me están pegando Vale Necesito almas De nuevo Tío Aquí hay algo Que se está muriendo Continuamente O algo por el estilo No sé ¿Veis? Estos pequeñines O a lo mejor Es que están intentando subir Y no pueden No, 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 no No te vayas para abajo Vente aquí Necesitamos almas We need to Collect souls Vale Y mientras tanto Necesito regenerarme Que estoy fatal Vamos a venirnos Para este lado Seguro que hay formas Muchísimo más eficientes De hacerse este boss Pero de momento Va a ser así Venga Vida Vamos a ello Se pone duro El sitio ese eh Vale Otro por aquí Es que me muero otra vez ¿Eh? Vamos por acá Vale Tengo que Tengo que regenerar ¿Eh? Yo por favor Que este astro Yo no me he quedado El sol solo Vale Vale Venga Vale Ya está Reaccionará Vamos a ello Otra vez Golpear Esto es lentísimo ¿Eh? Esta técnica es lentísima Pero es que No se me ocurre Otra forma de hacerlo Además que el puñetero caldero No para de escupir Mierdas Por aquí Por el suelo Uff Vale Se ha estado cerca Pero no me ha pillado Tío ¿Tú qué haces ahí arriba? ¿Qué pasa? Vale Se había quedado Como trastocado Vale Curación Y nos metemos ahí Al centro Otra vez A pegar otra Explosión Curación No Me he equivocado De botón Me cago en mi gracia Vale Vámonos 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 Me he equivocado De botón ¿Cómo me puede pasar eso? Novato Venga Vas al más Vas al más Claro Los cachos De pedazos De trozos Que suelta El mierda Es este Del caldero No cuentan Como alma Porque no tienen alma Son cachos De pedazos De trozos Adiós ¿Pero qué estaban Haciendo estos aquí? ¿Una conga o qué? No, no, no Mierda Una vida me queda Venga Le queda un Un tercio Todavía al bicho este Vale Necesito al más Vale Me ha saltado por aquí Mierdas Vámonos Hay demasiados enemigos ¿Eh? Venga 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 Regénérame Regénérame Por favor Vale 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 Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta De cuál era la estrategia Que os deja de escupir Mierdas Por favor Hola Creo que no le he dado ninguna ¿Eh? Por favor Vale Vale Vamos adentro Vamos adentro Es el momento No, no, no Que me muero Última oportunidad Dios Lo he intentado Me he lanzado ahí A hacer el último ataque A lo loco Pero no ha podido ser Hay demasiada gente Vale, vale, vale Ya está Ya está A tu puta casa Vale Perdón Uff Vale Hostia Que tensa La batalla Esta No Uff 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 17 de daño Cuerpo a cuerpo Impulso crítico De almas Más uno de recogida De almas Eso me va a venir Genial Para la mierda Esta Y esto Que es lo que hace 30% de probabilidad De encadenar A un grupo De criaturas Ralentiza las criaturas Después de golpearlas 3 segundos Esta puede estar bien Pero un segundo De duración De cadenas Es una mierda Por un 30% Y ralentiza Las criaturas Esto es fijo Osea que esto Se lo vamos a poner Del tirón Vale Daño Adicional a los maldeanos Del tema este Los segundos de duración Que me da igual Y prender criaturas Que esto es De 10 Vale De 10 Estupendo Pues ya hemos hecho El mapa completo Ha estado duro El tema este Ha estado duro Pero bastante duro Tenemos aquí A este hombre Que no lo he liberado Menos mal que he vuelto Porque me iba sin liberarlo Pero del tirón Que me iba sin liberarlo Vale Y por aquí No parece que tengamos Nada más para recoger Osea que Bueno Ahí está Hemos gastado Todos los tries Osea que Complicaete Complicaete Me imagino que esto Si te lo haces Si te lo haces En el nivel más básico Es super bien Pero oye Le hemos apretado Como suele pasar con esto Vídeo un poquito largo Pero bueno Yo que se Creo que merece la pena Aunque sean un poquito más largos Ya me iréis diciendo Pero vamos Creo que merece la pena Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Nivel 9 3 jugadores abatidos Todos yo Y vamos a ver Que nos han dado por aquí Sanador de almas El amuleto Sanador de almas Se fría al tacto Y se estremece Con el poder de las almas Totem de regeneración ¿Esto que hace? Totem que emite una obra circular Que te cura a ti Y a tus aliados Esto es artefacto ¿Verdad? Esto es artefacto Por favor Cures Esto es una flecha De fuegos artificiales Que ya está Y luego el amuleto este Que también es una sanación ¿No? Una sanación Que funciona también Con almas No se yo Si tener dos objetos De almas Va a ser lo mejor Así que De momento Lo voy a dejar ahí Y ya está Joder 14 Bastante bien Y Por aquí tenemos Envolvedor de regalos El envolvedor de regalos Te permite enviar objetos A otros jugadores De los que no tengo amigos Vale Pues ya está Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Chao chao